Más del 50% de los docentes que solicitaban su baja del sector y de aquellos que habían decidido jubilarse continuarán frente a las aulas como resultado de las recientes medidas de incremento salarial. De igual modo, 6.191 profesores que se hallaban desvinculados han pedido su reincorporación. Este es el primer impacto de este incremento salarial. Pero el impacto más importante de este incremento salarial es que a partir del 2 de septiembre se produzca un cambio, un vuelco en la calidad del trabajo en nuestras instituciones educacionales. Que haya un mayor compromiso de preparación, de calidad de las clases, de la organización escolar, del trabajo con la familia. Como resultado del impacto de estas medidas, el país iniciará el nuevo curso escolar con una cobertura docente superior al periodo anterior. Agradecimiento y alegría por ese justo reconocimiento al papel del maestro se escucha desde cada escuela. Llega sobre todo en la voz de aquellos que permanecieron frente a las aulas en todo momento. Para nosotros los maestros nos parece muy bueno, pero pienso que con eso tiene que venir aparejado también lo que es la calidad del aprendizaje. Es una mejora económica. Creo que a partir de este momento, si hasta este momento la juventud ha estado en esta tarea, creo que a partir de este momento serán más consagrados. Motiva bastante a los profesores que han estado comprometidos durante tanto tiempo por la educación cubana y que tanto nos gusta impartir clases y transmitir los conocimientos de nosotros. Creo que el incremento salarial primeramente es un estímulo al trabajo docente. Y a partir de este incremento salarial estamos llamados a la calidad del aprendizaje, a esforzarnos para que la calidad, el servicio que nosotros brindamos, sea aún mejor. Un merecido estímulo para esos que llevan en sus manos la vital tarea de formar al futuro. Yusilin Suárez Ogando, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.